Podrías visitarme ya Si abro mi puerta en coches Sé que empecé a pensar en huir esta noche Aunque nada parece estar tan claro para mí Los caminos se abren y cerrarán Solo si piensas en quedarte aquí Palabra, los rumores susurran Que en mi mente serán Palabras tan profundas Que al sentir duelen más El eco en mi habitación Será mi única canción Y en la quietud Siento la esencia de un mundo perfecto En mis labios se desvanece el tiempo Y el defecto Aquí me pierdo y te encuentro en sombras Que la luz dibuja tus Puedo ver Puedo ver En tus ojos la verdad Destellos que descubren Lo que el alma quiere ocultar Vuelo libre Libertad En el viento siento paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Innecesarias, ellas solo hacen daño con su eco distante.